Con el ánimo de recolectar fondos para su obra, la Parroquia Divino Niño Jesús del Barrio Los Pinos está organizando un bingo que se realizará este 25 de agosto. El padre José Luis Rueda Plata extiende la invitación. Querida familia, queridos amigos de la Parroquia Divino Niño Jesús y todos los que nos siguen, nuestro saludo cercano y fraternal, no simplemente a nombre propio, sino de todos los equipos parroquiales. La invitación para que el 25 de agosto nos podamos encontrar en la Parroquia Divino Niño Jesús Barrio Los Pinos para compartir nuestro bingo parroquial. Desde esta parroquia se asegura que será un espacio para el sano esparcimiento y para compartir entre familia y amigos. Es un momento de fraternidad, de familia, de amigos, donde podremos, en un espacio de alegría, en un espacio de solidaridad, compartir, pasar juntos y poder contribuir a la obra de evangelización que realiza nuestra parroquia. Recuerda, domingo 25 de agosto, todos invitados a participar del bingo parroquial. Recuerde que las citas este 25 de agosto, el bingo se hará de manera presencial y virtual y contará con premios dados en efectivos. Además, habrá comidas típicas como zancocho, mute, arroz mixto y más. Si desea más información puede comunicarse al número 318-778-1836.